Mi nombre es Anabel Mena Alderete, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tengo dos hijos, Camilo de 11 años y Braulio de 9 años. Hace algún tiempo tuve a Camilo muy enfermo, estuvo hospitalizado por un periodo de tres meses, pero gracias a Dios pudo librar el problema que tuvo. Y pues estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido esa oportunidad de tenerlo conmigo. Quiero hacer un agradecimiento muy especial. Primero a Dios por permitirme estar aquí. A mi familia que siempre ha estado conmigo en todo momento. A mis hijos que son el motor y que día a día me ayudan a continuar y a tratar de ser mejor persona. A mi esposo que está conmigo en las buenas y en las malas. Gracias Nefertitis por haberme tomado en cuenta para este reconocimiento. No sé si lo merezco, pero muchas gracias. Y bueno, pues a seguirle. Gracias a todos.